¿Por qué no debes comer carne en Semana Santa? El pasado 10 de abril se dio inicio oficialmente a la Semana Santa, la celebración más importante para los católicos y cristianos con el ya conocido Domingo de Ramos, el cual representa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para su última semana antes de su gran sacrificio por toda la humanidad, según señala la tradición. Esta semana conmemora la muerte y resurrección del Hijo de Dios, por lo que los católicos tienen algunas restricciones en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer, y una de ellas es que no se puede comer carne. ¿Pero a qué se debe esta regla tan estricta? Aquí te contamos de qué se trata. Según la tradición, el jueves y viernes santo los católicos no pueden comer carnes rojas, de cerdo e incluso pollo, solo tienen permitido consumir pescado, pues señala el concilio del Vaticano II que se debe tener como sagrado el ayuno pascual, pues el viernes es el día que se representa la pasión y muerte del Señor. La explicación que dan los religiosos es que estos días se debe asumir una actitud de luto, lo cual se complementa con el ayuno de carnes rojas. Algunos incluso lo hacen un poco más estricto al consumir solo pan y agua en pequeñas proporciones. Asimismo, comer un banquete de carnes rojas puede parecer un manjar para muchos, por lo que al no consumirlo estos días es una señal de respeto. Por otro lado, consumir pescado también tiene otra connotación, pues representa los dos milagros de multiplicación hecho por Jesús, en el que luego de pereninar por las colinas con una multitud a sus espaldas, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La explicación del Papa Francisco fue la siguiente. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre. Por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. Así que ya sabes cuál es la razón por la que no debes comer carne en estos días de Semana Santa, para respetar la tradición.